El gobernador Arturo Núñez Jiménez sostuvo una reunión con el nuevo delegado en Tabasco de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Mario Alberto Quesada Cortés, con quien abordó temas sobre la infraestructura hidrológica con la que cuenta la entidad y su función para proteger a la población ante la presencia de lluvias. En el encuentro, realizado en la Quinta Grijalva, también estuvieron el subdirector general de Planeación, Luis Felipe Alcocer Espinosa, y el subdirector de Enlace Administrativo de la Dependencia Federal, Pedro Gabriel Vázquez Espinosa, así como el director de la Comisión Estatán de Agua y Saneamiento, SEAS, Alejandro de la Fuente Godínez. El nuevo delegado de Conagua ponderó al mandatario estatal la relación institucional que sostendrá en beneficio de los tabasqueños.